De tanta cosa fea, es lindo darse una escapadita. La calidad de los tragos, la presentación es súper fuera de lo común. ¿Qué te parece nuestro viaje hasta ahora? Delicioso. Realmente al final hemos volvido a descansar. De todas las cosas que queríamos hacer, ¿qué hemos hecho Angie, por favor? Yo voy a comer chicharrón. A eso se le llama estrategia. Comer. Como buenos peruanos hemos tragado. Lo cierto es que nosotros ya venimos varias veces a Cusco y es como que cuando sentimos que el trabajo te agobia, que estás cansado de tanta contaminación, de tanta cosa fea. Es lindo darse una escapadita. Es económico, o sea, si te pones a pensar, venir, disfrutar, gozar, ver y sentirte otra vez parte de algo mucho más grande y bonito, ¿no? Tal cual, realmente como dice Angie, nos encanta venir a Cusco, nos desconecta de todo. Te pierdes en el cielo, me encanta el cielo. Toda esta pureza, no se respira nada de como cierto lugar limeño. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Duele respirar. Duele respirar. En fin, seguiremos. Acompáñanos en nuestro gran trekking. Bueno gente, nos dio mucha sed y terminamos yendo a uno de los mejores, mejores bares que está en la ciudad de Cusco. Su nombre es Limbus. Tienen que caer. Aquí les dejo todos los datos y la dirección. Cómo llegar si estás desde la plaza de armas o desde San Blas. También el costo de los tragos. Dejo la carta. Y algunas fotitos de cómo se ve el bar. Lo que sí, pueden ir en la noche o en la tarde. Porque la vista es increíble. No saben lo que es. Tienen que ir, experimentarlo y me cuentan en los comentarios. Si es que han ido, si piensan ir. ¿Qué les pareció? Que yo los voy a leer. Podemos absorber el coctel y probamos con la tinta de cocaína falsa como si fuese tequila. Probamos un poco y vamos a sentir una adolescencia en el paladar en realidad. Ahora tenemos lo que es el Moai, que es una coctelería tiki. Creada en realidad en honor a lo que son los dioses. A la tierra, el agua y el fuego en realidad. ¿Ok? Lo que tenemos ahorita es que tenemos el cielo que es café y el agua. Tenemos lo que son las planas que son la tierra. Y tenemos lo que es el fuego. Pero en realidad sería el fuego. Y tenemos la representación de los 3 triunfosos y los 3 triunfos. Y el fuego es el torneado. ¡Épico! ¿Sí? Ok, si me permite, lo puedo tomar así, como todos los bebés tranquilos. Ok, se ve bien. La canela y el hielo hacen sentir un pequeño aroma de rato, no se dan a la gente también, ¿sí? Pero bien, gracias. Gracias. Angie, ¿qué tal tu experiencia en Limbus? ¿Esta es tu primera vez aquí? Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Muy rico, no era lo que yo imaginaba. Pensé que era alcohol de menor calidad solo por la presentación o sobre todo por la vista, porque la vista es preciosa. Pero no, realmente está bueno. Vale la pena. Esta es la segunda vez que vengo, porque la primera vez vine con mis amigos, con viaje de M, con gente de M. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Y realmente nos gustó bastante la calidad de los tragos, la presentación es súper fuera de lo común. O sea, no es algo que te esperas. Y el sabor, muy rico. Además, acá me acabo de tomar una Barbie. ¿Cómo se llama? Sátira. Y es un trago bien engañoso. Parece dulce, dulce. Y al final te... En un rato empiezo a hablar en quechua. Vídeo, solo bien. El punto es solo bien. Vídeo, solo bien. Y así nos despide el día de hoy, Cusco. Porque más tarde no se va a ver nada, así que... Esta es la vista que les regalamos. ¡Ay, los vidrios, gente! ¡Gracias!